Hola, ¿cómo estáis? Para seguir con el apartado de nutrición, hoy vamos a seguir hablando de la dieta mediterránea. Esta dieta ha demostrado ser hasta el momento la más eficaz en el control de las enfermedades cardiovasculares y ha demostrado promover una mayor longevidad en la población que la sigue. Desgraciadamente, en la actualidad estamos perdiendo esta tradición, ya que preferimos, por el ritmo de vida que llevamos, productos procesados mucho menos saludables, más calóricos y con mucho menos nutrientes. Este patrón nutricional se basa sobre todo en tres aspectos. El uso de grasas saludables, como el aceite de oliva, los frutos secos y las provenientes de los pescados azules. Un consumo rico en carbohidratos, pero provenientes de legumbres, frutas y verduras. Y un consumo de proteínas muy limitado, basado sobre todo en lácteos desnatados y carnes de ave. ¿Quieres saber si te adhieres a la dieta mediterránea? Te animo a contestar las siguientes 14 preguntas. ¿Utilizas aceite de oliva como principal grasa para cocinar? ¿Cuánto aceite de oliva utilizas para cocinar, alinear los platos de todo el día? ¿Cuántas raciones de verduras u hortalizas consumes al día? ¿Cuántas raciones de fruta consumes al día? ¿Cuántas raciones de carnes rojas, hamburguesas, salchichas o embutidos consumes al día? ¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata consumes al día? ¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata consumes al día? ¿Cuántas bebidas carbonatadas o azucaradas, refrescos, píter, tónica consumes al día? ¿Bebes vino? ¿Cuánto consumes a la semana? ¿Cuántas raciones de legumbres consumes a la semana? ¿Cuántas raciones de pescado o marisco consumes a la semana? ¿Cuántas raciones de pescado o marisco consumes a la semana? ¿Cuántas veces consumes repostería comercial, flan, galletas, tabletas de chocolate, etcétera a la semana? ¿Cuántas veces consumes frutos secos a la semana? ¿Consumes preferentemente carne blanca, pollo, pavo, conejo, en lugar de terneras, salchichas, hamburguesas? ¿Cuántas veces a la semana consumes pasta, vegetales, arroz, con sofritos hechos con cebolla, ajo, puerro, tomate y aceite de oliva? Si tu puntuación ha sido menos de 9 puntos, te animo a que revises aquellas preguntas en las que has obtenido 0 puntos y nunca mejor momento para mejorar que estos días y seguir practicando en casa ¡Saludos!